Son los últimos detalles a horas de la visita a Papala a San Cristóbal de las Casas. Ustedes saben cuál es su espacio, cuál es su área de trabajo y cuántas personas van a estar con ustedes a cargo de cuántas personas que vienen al evento. Como les dije al principio, la finalidad de esto es proteger a todas las personas que vienen. Elementos de Protección Civil y Emergencia realizaron un simulacro de la operatividad que se realizará este 15 de febrero en las instalaciones de los servicios deportivos municipales. En total van a ser 575 personas, independientemente de 49 ambulancias, unidades de emergencia, de bomberos, de Cruz Roja, de diferentes partes del Estado y de Chiapas, por supuesto, principalmente, pero también vienen del Estado para sumarse al operativo. Ahorita lo que vamos a hacer es una especie de ubicar a las personas cada uno y cada quien va en qué lugar, en qué cuadrante, en qué posición va a estar laborando. Los cuerpos de bomberos de municipios como Frontera Comalapa, Palenque y Comitán de Domínguez se han sumado y estarán presentes en este histórico evento con el apoyo de seis unidades cisterna y de combate de incendios. 40 aproximadamente, entre voluntarios y oficiales de las diferentes estaciones. Las unidades están debidamente equipadas. Una de las prioridades e instrucciones que se ha dado es que por la cantidad de vehículos que van a llegar y van a nuestra ciudad, cuidar los estacionamientos, algún vehículo puede venir con algún sobrecalentamiento. El tema de bomberos es un tema que tiene que ver con la prevención de incendios y obviamente el abastecimiento del equipo de rescate por cualquier persona, pues vamos a estar en puntos estratégicos. El operativo de seguridad en las instalaciones de SEDEM y de la ruta del recorrido en esta ciudad iniciará durante las primeras horas del lunes 15 de febrero y concluirá hasta verificar la salida e integridad de las y los asistentes. Con imágenes de Christopher Canter, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.